Hola, bienvenidas y bienvenidos, Mireia, irá mejor con un micro, con un altavoz, bienvenidas, estamos a punto de empezar, creo que así me escucharéis mucho mejor, hola, empezamos en un momentín, gracias por venir, por acudir a este evento, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes, estamos a punto de empezar nuestro evento de hoy del proyecto Equal sobre violencia online, violencia machista online hacia las mujeres. Hola, perfecto, bienvenidas, estamos a punto de empezar en un minuto, ya empezamos el debate, el contexto, estamos esperando que acabéis de entrar. Hola Ana, buenas tardes, bienvenida, gracias por unirte. Bueno, vamos a empezar ya, intentaré poner un poquito de contexto breve, porque sabéis que los directos duran exactamente una hora, ni más ni menos, bueno, menos sí puede ser, pero más no, y así tendremos espacio para los tres diálogos breves que hemos organizado hoy. Primero de todo, bienvenidas y bienvenidos a este evento que hemos querido retransmitir en live en Instagram, bueno, porque el proyecto Equal, precisamente hace un año empezamos a abordar las violencias machistas en Instagram, hicimos una llamada a personas que nos ayudaran a identificar con el hashtag, en este caso era del ámbito de Cataluña, mes, igualtat y minx, violencia, actitudes violentas contra las mujeres o sexistas en esta red social. Bueno, luego hemos creado una web con los datos y los resultados de toda la búsqueda que hicimos y hemos desarrollado la primera parte de una app que pretende esto, abordar el sexismo y la violencia machista en las redes sociales, sobre todo las audiovisuales o aquellas que usan las personas más jóvenes. El debate de hoy será en concreto de otra, de una de las tipologías de violencia machista en el ámbito digital. Sabéis que evidentemente la violencia machista está trabajada hace muchos años en otros ámbitos y en este caso, cuando hicimos el proyecto Equal, lo primero que tuvimos a hacer, que además Marta nos acompaña hoy, es intentar definir las tipologías de violencia que podían existir en el ámbito online. Existen diferentes definiciones, más de ocho instituciones encontramos que habían hecho diferentes definiciones sobre la violencia machista online y en este caso seleccionamos las ocho que podían haber en el ámbito, en el caso de Instagram, porque eran con todas las tecnologías. Hoy trataremos una de esas violencias, que son los ataques masivos o coordinadas a cuentas feministas de mujeres y o feministas, porque es un fenómeno que creemos que si bien desde luego a lo largo de toda la historia se han intentado silenciar las voces de las mujeres, de cuales en general aquellas que han destacado, sobre todo hace tiempo, han sido invisibilizadas y muchas de las líneas del feminismo intentan recuperar a las tecnólogas, a las primeras tecnólogas, a las primeras arquitectas, a las primeras periodistas, a las primeras, primeras, o para que no tengamos ahora la sensación de que somos las primeras, la recuperación de la invisibilidad de las mujeres, pero además, en concreto, las mujeres feministas, las mujeres que han tenido una opinión propia, criterios propios en el espacio público y reivindicación de los derechos, también han sido históricamente, se han intentado silenciar, se han intentado castigar, se han intentado silenciar por parte del patriarcado de diferentes formas. En este sentido, creemos que hay un hilo conductor, pero bueno, es todo lo que queremos trabajar a partir de ahora, evidentemente, entre el silenciamiento de las voces que siempre se han hecho las feministas y ahora en el ámbito online, pero evidentemente el ámbito online tiene unas circunstancias diferentes por la manera como lo relacionamos y aunque ha entrado evidentemente en la vida de todos y todas y por tanto cada vez tenemos más relaciones mixtas entre lo online y lo físico y eso hace que las violencias, que quiere decir una relación entre hombre y una mujer, en este caso porque es violencia machista, puede también mutar entre lo físico y lo online, también tienes unas tipologías concretas y específicas. Bueno, este contexto teníamos por el proyecto Equal de definición de violencias machistas y una de ellas son los ataques masivos a cuentas feministas. Además, como todo en la vida hay cosas que te hacen hacer clic y aunque llevamos mucho tiempo trabajando estos temas desde Donas en Charcha, la verdad es que en las últimas semanas, en concreto siguiendo algunas de las cuentas de TikTok de chicas más jóvenes, en este caso fue un aproximamiento más de investigación personal, de querer buscar las voces más jóvenes que en TikTok estaban defendiendo el feminismo y estaba en concreto intentando buscar chiquitas jóvenes, estaban siguiendo chicas de 16, 17, 18 años que hacían vídeos diferentes con un lenguaje joven para defender el feminismo, encontré que también de manera sistemática, supongo que también por la característica de aquella red social, del contexto, de los diálogos en vivo, de la confrontación de ideas que hay entre jóvenes, pasaba habitualmente que una chica salía con cierta relevancia feminista en otra cuenta diciendo hoy estoy aquí, me habéis dejado de ver porque me han tumbado la cuenta y se ceden entre mujeres jóvenes las cuentas para llamar la atención entre otras, eso también ha pasado en Instagram y la primera pregunta es si hay más ataques, más masivos, más fuertes, o la primera pregunta que me hago, que nos intentamos hacer desde Donas en Char, sea más virulentos, más organizados, si el ámbito de las redes lo facilita o no lo facilita y si eso nos hace sentir más inseguras. Por tanto, las dos patas, hay más inseguridades, hay más ataques a las cuentas feministas, son más virulentos, simplemente una sensación, lo podríamos contar y la segunda cuestión es por qué existe también esta virulencia en estos momentos, en las redes, que hay una parte, que yo considero, pero lo deberíamos analizar, que es del propio debate que se está produciendo o cómo se están produciendo los debates en las redes. Nosotros lo que pretendemos y nosotras con este primer encuentro es simplemente intentar hacer, ni más ni menos, con tres mujeres expertas, implicadas, con los derechos de las mujeres, todas ellas, yo creo, con una aproximación diferente del feminismo, de la igualdad y de las tecnologías, empezar a hacer unas ciertas pinceladas de los aspectos clares o de las primeras cuestiones que creemos que tenemos que abordar. Desde Donas en Char, sea desde el proyecto Equal y desde Iniciativa Barcelona Open Data, nos comprometemos a organizar un ciclo con estas bases de varios diálogos más tranquilos durante el año que viene, a partir de febrero, para abordar esta cuestión, la violencia machista en redes y el intento del silenciamiento de las voces de las mujeres feministas en estas redes. Yo ahora voy a invitar a unirse a Miriam del Pozo, que es la primera de las mujeres hoy invitadas, estarán con nosotras Miriam del Pozo, Monse Boix y Marta G. del Frago, que son tres mujeres implicadas con la igualdad y que son expertas desde puntos de vista diferentes, que se los presento cada una. Dejadme un momento que invite a Mireia. Hola, Mireia. Hola, buenas tardes a todas. A todas y a todos. Encantada. Primero, muchas gracias por querer participar en este evento, por, la verdad, habernos llamado y habernos apoyado a que empecemos esta línea de trabajo y, bueno, quería un poco, bueno, invitarte a que, bueno, a que compartas con nosotras, bueno, cuál es tu sensación como una mujer periodista, que hace años que, además, trabajaste, si lo sé, el tema de la violencia de género, en una etapa profesional anterior, pero has trabajado de manera reiterada, que es un programa estable de debate sobre los derechos de las mujeres, la igualdad, la promoción, la emprendedoría. ¿Qué opinión tienes, o qué sensación, no más que sensación, o qué opinas de la relación de las redes a las mujeres que estamos trabajando, que estamos opinando en público, en espacios públicos, sobre la igualdad? Sí, en primer lugar, felicitaros por la iniciativa, porque es realmente, aparte de maravillosa, es completamente necesaria. Y ahora, Lourdes, en estos momentos, por desgracia, más que nunca. Porque la violencia machista en las redes sociales ha subido de una manera abrupta, pero abrupta como no la habíamos observado nunca. Es cierto que en los tres últimos años hemos ido viendo un crecimiento bastante en vertical, pero precisamente a raíz del confinamiento, allí ya fue completamente explosivo. Y sobre todo, centrándonos en todos estos ataques masivos que hoy quieres hablar, y muy especialmente en todo lo que es Instagram, TikTok y Twitter, cuentas donde son realmente feministas. Entonces, pues en primer lugar, lógicamente, felicitaros, porque es un ámbito que es muy importante hablarlo, porque los medios de comunicación, menos los que realmente nos dedicamos a ello y damos visibilidad, se trata muy poco y con profundidad. Entonces, pues, fantástica iniciativa, porque tenemos que estar al día para protegernos. Muchas gracias por esta primera... El tema debe estar en nuestra agenda, es lo que entiendo que nos transmites, que es un tema complicado, tampoco lo vimos, pero que debe estar en la agenda de las mujeres feministas. Y debe estar, disculpa Lourdes, debe estar, y no le debemos tener miedo. Porque, como tú decías, yo en mi caso llevo hace 20 años que me dedico a los derechos humanos, a las mujeres, y primero fue como abogada, precisamente, en violencia de género. En Cataluña, hace 20 años, solo había tres casas de acogida, y la mayoría, pues, sus hijos recibían abusos sexuales. Con lo cual, bien, ¿no? Bueno, de bien nada, pero que siempre hemos estado ahí a primera línea. Y luego ya hacemos el salto al mundo de la comunicación, y somos el primer y único programa de radio que hay en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Y hoy en día también estamos en televisión. Hace cinco años que estamos en antena. Cuando hace seis años empezamos a ir a llamar a las puertas, los medios de comunicación les daba miedo. Les daba miedo decir, háranos al momento. Pero, claro, tenían miedo de lo que se podrían encontrar. Yo lo que os puedo decir, o personas que nos siguen de hace mucho tiempo, lo que son las redes sociales, nosotras, nuestra forma de comunicar ha cambiado. Hemos tenido que cambiar por los ataques bestiales que hemos recibido. Os podemos decir que, bueno, han habido muchas cosas que no las hemos podido contar abiertamente de lo que nos estaba pasando, porque lo tuvimos que poner en manos de los Mossos de Escuadra para protegernos, porque, bueno, tenemos a una de las personas del equipo, pues hasta, bueno, ¿no? Allá atacada con peligro de muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que te aconsejan los cuerpos de seguridad para nuestra propia protección y también para la protección de nuestros familiares, porque llegan a estos puntos, es, bueno, pues que la forma de comunicar en las redes sea diferente, que procures hacerte menos visible. Entonces, claro, delante de esto, y más las personas que, aparte de que nos dedicamos a todo lo que es la igualdad, nos dedicamos también a la comunicación, o sea, son las dos grandes choques frontales, claro, para ellos, para estas personas que atacan, somos figuras peligrosísimas, peligrosísimas. Entonces, claro, delante de esta situación, los Mossos, pues lo que nos aconsejan es que en redes máximo silencio, o no entrar realmente en lo que tú comentabas de estos diálogos, ¿eh? Entre, y todo lo que es TikTok, por ejemplo, nosotras nos dijeron que nada de nada, que nos tuviéramos, y estamos siguiendo una línea que esperamos que en 2021 ya poder abrir y expresarnos en redes mucho más libremente como habíamos hecho hace unos años. Pero en el equipo, que algunos de vosotros ya sabéis, y acabo de ver algunas compañeras, hay tres abogadas, hasta personas preparadas, hemos tenido miedo. Porque, claro, llegan a atacar a nivel familiar, a nivel, bueno, con imágenes muy tremendas que son montajes, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ir diciéndolo y abiertamente todo lo que estamos viviendo y también todo lo que se está viviendo, ya no solo a nivel masivo, sino a nivel individual, como la nueva forma, la nueva figura que ha salido, que es el del estafador emocional. El estafador emocional, que es esta persona que está atacando tanto a la gente joven, a la mujer de mediana edad y a la mujer mayor. Este tema, en 2021, vamos a abrir una gran línea de actuación para informar a la población de cómo actuar. Porque, claro, cuando estás recibiendo un tema, ataques masivos, constante, 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 y eres un grupo, como en nuestro caso, el Plusvaluadonas, el programa de radio, nosotros detrás tenemos toda la consultoría nuestra, y tenemos contacto con las instituciones y los Mossos, allí podemos tener, ¿no?, pues este protocolo y esta seguridad. Pero cuando hablamos ya de la persona individual que se está yendo a por ella y ya salen este tipo de figuras que además, sumamente estudiadas psicológicamente, de qué es lo que deben hacer del estafador emocional, pues aquí sí que hace falta pilas total y dar todas el máximo de voz y sin ningún miedo a estos, bueno, pues a estos rebeldes. Bueno, perfecto, quiero decir, no perfecto, pero gracias por tu aproximación. Os voy a decir a todas que el día que empezamos a promover en redes este evento, Mireia me llamó, me dijo, qué oportuno, Lourdes, hay que hablar de este tema que quizás muchas mujeres que están en los medios están recibiendo ataques y normalmente no se explica porque también se aconseja que no se haga y quizás hemos de trabajar esto con un poco más, bueno, de profundidad y de hacer sororidad y redes entre todas para abordar los temas colectivamente y para ver cuáles son las líneas que tenemos que poner encima de la mesa. Pues muchas gracias por estar con nosotros, te acompaño a seguir en el diálogo, ahora te acompaño a salir para que pueda acceder la siguiente persona, Marta, que del franco. Muchísimas gracias, hasta la próxima y déjame que una... Una vez... Gracias. Veo aquí algunas preguntas que voy apuntando para la siguiente invitada. Marisela dice, ¿cuál es la red social que se considera con mayor violencia manejar datos? Creo, Marta, que te he invitado, lo que no sé si lo he hecho bien. Lo vuelvo a hacer. Supongo que ahora Marta recibirá una invitación nuestra. Mira, ya está. Igual que no te había llegado antes, pensaba que te la había invitado. Sí, estaba buscando y me acabé de llegar. Perdona. Además, antes lo he dicho mal. Lo he dicho mal. Marta G. Franco, primero quiero agradecerle porque fue... Era el año pasado cuando abordamos el proyecto Equal. Teníamos que decidir qué categorías de violencia intentaríamos buscar y acudimos a Marta y al grupo de las híbridas que son expertas que son expertas en temas de derechos, de mujeres y de redes, allá en concreto de redes sociales para que nos ayudara a conceptualizar los tipos, los jastas de búsqueda y tenéis todas ahí en la web proyecto Equal este trabajo que hicimos y que os puede ayudar a cualquier proyecto que hagáis otras personas de violencia o que queráis aproximar a la violencia en las redes. La web es proyecta catalán guión Equal y encontraréis el estudio tanto en catalán como en castellano. Pero bueno, hoy vamos a hablar y en eso quiere destacar la experiencia del grupo en estas cuestiones de un análisis más científico o estudiar habitualmente qué sucede en las redes. Yo llamaba el otro día a Marta y le comentaba, hablábamos de la cierta bilurencia de los debates que hay en redes, en concreto de la violencia machista y cómo esos dos ejes creemos o no que se cruzan. Pero bueno, te invitaría a que hagas una primera reflexión. Vale, pues primero agradecer la invitación por supuesto y buenas tardes a todas las que estéis escuchando. Y bueno, quería traer como tres ideas que creo que conviene considerar a la hora de abordar este tema. Lo primero es siempre tener presente que cuando usamos redes sociales estamos usando un software que no está diseñado para que nosotras dialoguemos y participemos de una manera amable o segura o participemos en el debate público. Quiero decir, ya a estas alturas todos sabemos que las redes sociales tienen un modelo de negocio que se basa en explotar nuestros datos personales, en capturar nuestros datos personales para poder vender publicidad personalizada y eso quiere decir que las decisiones de diseño que toman sobre las herramientas están buscadas para, buscan eso, buscan maximizar la capacidad de traer nuestros datos. Vuelvo a decir, no buscan que estemos tranquilamente debatiendo. Las redes sociales tienen unos algoritmos que deciden qué es lo que te muestran, que lo que hacen es siempre mostrar más aquellos contenidos que producen más interacciones, o sea, los que la gente contesta más o los que le responden más y tendemos siempre a contestar las cosas que nos enfadan. Entonces, los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es que nos polarizan, nos muestran aquellos contenidos que no nos dejan indiferentes y que siempre crean sentimientos extremos y no son espacios donde pueda haber matices sino que siempre los mensajes de odio corren más rápido en redes. Eso es así y, por ejemplo, otro ejemplo se ve muy claro cómo las redes sociales que llevamos ya décadas usando, lo primero que hicieron fue aplicar la inteligencia artificial, los, los, sí, el desarrollo de inteligencia artificial para, por ejemplo, detectar cuando subes un vídeo con una música que tenga copyright para poder borrártelo y han tardado años en empezar a aplicar la inteligencia artificial a desarrollar este tipo de productos para detectar mensajes machistas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú estudias cómo ha sido el desarrollo de esas redes sociales y dónde ponen su prioridad, dónde ponen los recursos de desarrollo, se ve claramente que no es su interés principal que estemos bien y a gusto en ellas, eso hay que tenerlo muy presente. Una segunda idea así rápido es tener en cuenta que estos ataques masivos están muy organizados y provienen de redes mundiales que tienen mucho dinero y muchos recursos y utilizan bots para automatizar los mensajes que nos mandan y hay personas que están pagadas para que manden estos mensajes de odio y hay muchas investigaciones que se han hecho en las que se ve como, pues bueno, esto se puede ver por todo eso que se ha llamado la alt-right, los nuevos partidos de ultraderecha, ¿no? Desde Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Vox en el contexto español, cómo utilizan el mismo tipo de tácticas, cómo tienen tecnologías aplicadas a extender los mensajes de odio y esto, bueno, yo siempre me gusta mucho una investigación que hace un colectivo que se llama Proyecto UNA, UNA, lo podéis buscar aquí en Instagram, pero bueno, hay mucha gente que está mirando esto y desentrañando eso sí, los de la internacional del odio. Esto está bien tenerlo presente sobre todo para que cuando recibimos esos ataques entendemos que la mayoría de los casos no es personal, o sea, que no nos rayemos en plan a ver si es que yo he escrito mal el mensaje, que es que me estoy poniendo demasiado, porque lo estoy haciendo, no, la mayoría de las veces es gente que simplemente está organizada para atacar a todo lo que se mueva y a todo lo que le parezca que está mandando mensajes feministas, no es una cosa que estemos provocando nosotras ni mucho menos. Tanto feminista como cualquier cosa que ellos sientan que ataca a la supremacía del hombre blanco occidental, porque también estos mensajes se hacen muchas veces para objetivos, se hacen de manera, o sea, hay muchos mensajes que son de islamofobia y hay muchos mensajes que son racistas, y además se hacen reaccionando a movimientos, o sea, como el movimiento feminista ha avanzado mucho en los últimos años, reaccionan contra él con estos mensajes, en los últimos meses como también ha crecido mucho el movimiento antirracista con todo esto de Black Lives Matter en Estados Unidos y en todo el mundo, pues se han enfocado mucho también a atacar a todos los activistas antirracistas. Y la tercera idea es la parte buena, que es que esto es un problema social que cada vez más gente se va dando cuenta de que realmente lo es y que tiene que ser pues contrarrestado y que tenemos que ponernos a ello, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer individuales de nivel de cómo configuramos nuestras redes y las cosas, hay estrategias discursivas y cómo lanzamos nuestros mensajes a través de redes que podemos hacer para aminorar todo esto, pero también sabemos que hace falta una regulación, hace falta leyes, hace falta presión desde los gobiernos y desde todas las entidades públicas que puedan presionar a estas empresas de redes sociales para que tomen las medidas, para que no se iban poniendo estas cosas y nosotras podemos presionar para que así sea, presionar a las instituciones que tienen la capacidad de regular este espacio. Pues muchas gracias. Creo que esto último, además de la descripción que creo que has hecho muy acertada de en qué contexto suceden estas cosas, cómo funcionan las redes y decir no nos ayuda que es como empezabas o no están pensadas para un diálogo tranquilo, simplemente cada vez están más pensadas aunque el origen de internet no era este, pero bueno, o sea, ahora cada vez más las redes están pensadas para otras cuestiones. Me ha gustado mucho cómo has acabado también en una reflexión colectiva e institucional, es decir, sí, podemos hacer cosas individuales seguramente, pero precisamente ahora que dices eso, cuando has dicho, el otro día tenía un diálogo con una persona sobre este tema y me hizo una reflexión que si no es acertada lo que yo dije, me gustaría decirlo, porque me decía es que nos pasa esto, nos atacan a las mujeres, alguien más del mundo tec, además era una chica joven que decía, no, lo que no sabéis usarlas, hay palabras que no sabéis que están prohibidas, que tienes que usar X, que tienes, y yo le respondía. Bueno, perdona, no sé si han quitado todos los vídeos de pornografía infantil de las redes, o sea, habrá una parte que a lo mejor sí que podemos nosotras tomar una serie de medidas, pero no culpabilicemos, o sea, ayudar a las mujeres a tener estrategias, pero desde luego la culpa no está de parte de que una persona, en este caso las mujeres feministas, defiendan sus derechos y no tengan que poder usar ciertas palabras, seguramente, porque si ellos quieren las plataformas de las redes, pues los algoritmos que tienen tan avanzados, que yo creo que son de las cosas que tú has dicho, para la publicidad los avanzan tanto, también los podrían avanzar, pues a lo mejor antes de cortar un contenido o contar una cuenta, tener un algoritmo más fino a la hora de detectar o tener más personas que vean si realmente el contenido es de odio o no y por tanto, ayudar también a garantizar que la red es un espacio social de garantías. Entonces, cuando has hablado, es verdad, de la importancia también de hacer talleres, de ver cómo se puede utilizar y has saltado a la colectiva, me ha parecido muy importante y por eso te quería preguntar sobre esta opinión, que yo le contrapuse encima de la mesa. Han acabado con la pornografía infantil, no, en cambio, sí que anulan las cuentas de las mujeres. No creo que sea neutro. La experiencia obvia de quien se maneja en redes sociales es que no llegan a, ni siquiera todas las redes sociales tienen la función de reportar para cuando ves un contenido de odio o también de pornografía infantil o cualquier cosa indebida o legal y no llegan a responder todas las denuncias. O sea, ni siquiera tienen gente suficiente para revisar todo eso. Pero más allá de eso, yo creo que esto es un debate que hemos hecho desde los feminismos desde hace tiempo sobre las agresiones. O sea, no te violaron por, la culpa no era tuya ni dónde estabas ni cómo vestías, el violador era él. Pues es lo mismo en redes sociales. La culpa no es de que tú tuvieras tu cuenta demasiado abierta ni de que estuvieras provocando, entre comillas, lanzando mensajes feministas. No, 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 no. No podemos caer en eso. No podemos pensar que la única manera de protegernos tiene que ser no usando redes sociales o teniéndolas cerradas para solamente hablar con nuestras amigas. Tenemos todo el derecho a utilizar el espacio público que son las redes sociales. Evidentemente, luego también podemos protegernos en el sentido de si no queremos, no tenemos el día para aguantar todo lo que hay ahí fuera, pues es totalmente legítimo cerrarnos la cuenta. Pero la aproximación nunca puede ser quitar a nosotras la capacidad de estar en lo público. Hay que afrontarlo de otras maneras, de maneras colectivas entre los colectivos feministas y de maneras instando a los poderes públicos que tienen la capacidad de hacer que estas empresas tengan una responsabilidad que no están tomando, porque están siendo el medio para todas estas violencias y no se están preocupando de desarrollar como tú acabas de decirlo. Los organismos de publicidad están súper avanzados. Cualquier persona que alguna vez haya intentado poner publicidad en Facebook o en cualquier red social ahora ha visto una cantidad tremenda de opciones y una burrada de capacidad que tienen de traer datos, de automatizar procesos y no son capaces de quitar los comentarios que dicen que utilizan palabras machistas, por ejemplo. Pues no, es que realmente no se están poniendo a eso. Se están poniendo solo en los últimos dos años. Ahí fue como en 2018 fue cuando Facebook admitió que tenía responsabilidad en el genocidio de Birmania y ahí fue cuando tuvo que pasar un genocidio para que admitieran tener responsabilidad sobre ello y para que empezaran a desarrollar tecnología que pudiera frenar un poquito el mensaje de odio pero aún así sigue siendo lo último en todas sus agendas y todas sus prioridades y hay que organizarse para presionarles para que lo pongan mucho más arriba y tengan esa responsabilidad social. y la otra cuestión es intentando minimizar lo que voy a decir porque yo creo que siempre a lo largo de la historia todas las mujeres que han levantado la voz para decir su opinión evidentemente si son feministas pero cualquier mujer que ha salido de lo que se espera de ella en la sociedad y ha defendido sus posturas ha sido atacada de una manera en otra con una intensidad en otra pero no sé si compartes conmigo o no y también es un tema abierto que quiero debatir o sea teniendo este contexto claro ¿tú crees que sí que estás constantemente analizando las redes que existe una virulencia mayor ahora o que existen más ataques que antes o que las cuentas feministas son más atacadas? Sí bueno depende de el antes y el después pero sí que está súper documentado que desde el año 2016 en todo este movimiento de alt-right Trump Bolsonaro etcétera Vox en el contexto español hay muchísimos más recursos puestos en llenar las redes de mensajes de odios y en atacarnos y lo puedes ver o sea decía antes el proyecto UNA o un proyecto una investigación que se llama Pandemia Digital lo podéis buscar en una web donde está todo súper documentado y además evidentemente en los últimos meses con todo esto de confinamiento estamos usando más las redes sociales porque cuando estamos encerradas en casa el único espacio público donde podemos encontrarnos con la gente son las redes sociales y eso hace que más uso pues más gente más uso en todos los sentidos más odio y también más uso positivo y más uso negativo entonces sí evidentemente ha crecido en los últimos años en todo el contexto alt-right y este internacional de odio y los últimos meses en el contexto pandemia sin duda quería matizar que no es que yo pienso que era por primera vez en la vida las mujeres tan atacadas ni mucho menos ni el hecho de que el espacio público defiendan sus ideas y para acabar antes de darla de unirnos según a Montsevoix no sé si tú querías acabar dándonos algún consejo alguna idea algún tema si en estos debates que vamos a establecer que creas que puede ser que podamos aportar o alguna novedad o alguna ayuda entre feministas que pueda aportar alguna cuestión en este ciclo que queremos organizar de unas cinco o seis charlas o algún asunto que podamos tratar o alguna manera de abordarlo Sí, bueno si de repente me dices que hay comunidad sola y hay muchas pero sí que bueno la idea de que afortunadamente en los últimos meses también con este crecimiento hay mucha más gente trabajando en ello y que intentemos mirar a nuestro alrededor porque hay muchas cosas que se están haciendo y en concreto diría que podemos mirar a América Latina porque hay muchos colectivos de feministas que tienen cosas bastante curradas e interesantes y digamos que creo que han empezado antes que los feminismos en el contexto del Estado Español entonces por ahí hay proyectos a los que unirse o que basarse en ellos que están muy bien Pues muchísimas gracias por tu consejo muchas gracias por querer participar en este primer diálogo de pinceladas te lo agradezco muchísimo y seguimos en contacto y seguimos colaborando ahora te invito a que marches espero que continúes con nosotras para poder formalmente invitar a Monse a que acceda Gracias Hola Monse Hola ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, me permitiráis todas los que nos seguís que no trate a Monse como una persona muy ajena a mí porque llevamos muchos años comprometidas ambas y aprendiendo yo mucho de ella y ella un poquito a veces también alguna es de mí pero de bueno de ser ciberactivistas ser ciberfeministas en las redes y aunque ambas tenemos una visión he de decirlo aunque no lo parezca por el debate de hoy positiva de lo que las redes nos pueden aportar a las mujeres y hemos defendido el uso de las redes y de internet a la vez tenemos diálogos sobre cómo evoluciona todas estas cosas y cómo cómo evoluciona este mundo cómo evoluciona el mundo digital y cómo las mujeres podemos hacer estrategias para estar más empoderadas y no menos y para cómo poder avanzar en igualdad y muchas gracias por acceder a participar en este diálogo que tienes tribunas muchísimo más importantes y de fondo y bueno sabes que esto es como un diálogo o sea que no te voy a pedir ni es la idea que hagas una intervención muy larga pero tú que quería decir dos cosas para destacar yo creo que las conoceréis todas pero bueno Montsevoix tiene los gorros muy importantes el primero que ya es periodista en televisión española y que sigue los temas internacionales y y dos que es la fundadora de Mujeres en Red pionera en crear un espacio propio de mujeres con contenido de igualdad y feminista en el estado español y en el mundo entonces desde esa óptica ¿cómo está el panorama de las redes? un poco lo último que ha dicho Marta también del panorama el contexto o sea donde las feministas son atacadas las mujeres son atacadas ¿qué está pasando con las redes con los debates con la política con la confrontación? ¿qué opinas tú de ese contexto? Bueno yo creo que en las anteriores conversaciones se han apuntado cuestiones clave y es que en estos últimos años y si lo relaciono con la política con el tema entonces yo creo que tendríamos que poner el foco 2015-2016 cuando por ejemplo más tarde hemos descubierto que de nuevo Facebook quedó absolutamente invadido de basura que fue determinante por ejemplo en las elecciones presidenciales en las que ganó Trump y que había mucha gente entre ellas una macroempresa rusa que se dedicaba a generar este tipo de noticias para activar o desactivar pues a gente ¿no? más de tres millones y medio de personas negras por ejemplo fueron identificadas y se y se potenció la posibilidad de que no votaran es decir con mensajes que bueno que les llamaban precisamente a no votar también bueno es decir que yo creo que eso que estamos hablando de hace cinco años que empezaron las estrategias de manipulación ¿no? entonces yo quisiera poner sobre la mesa un elemento que creo que no ha salido hasta el momento que me parece muy importante que es el tema de la desinformación ¿no? el tema de las fake news que efectivamente que van más allá de lo que es el impacto de que reacciones o no reacciones de las guerras efectivamente emocionales también señalar que uno de los de los lodos del feminismo en estos momentos quizás sería el hecho de que recibimos bueno a ver como lo digo el mensaje el mensaje no sería tanto no votar pero el mensaje en estos momentos que yo creo que está calando profundamente y está desactivando mucho al feminismo es el mensaje de todo es sentimiento todo es individual la clave cuando precisamente el movimiento feminista ha avanzado con datos ha avanzado con análisis ha avanzado demostrando contenido o sea demostrando que existían discriminaciones y que eran discriminaciones colectivas así que yo diría que uno de los problemas que tenemos en estos momentos y que está agravado o intensificado por el tema del uso quizás demasiado personal de las redes sociales es la cuestión de que estamos vivimos nuestra militancia de manera individual nos hemos olvidado un poco más allá de las acciones colectivas que sí que surgen pero son acciones colectivas que surgen a través de un hashtag o que surgen a través de propuestas que son acciones puntuales no de reflexión general entonces de alguna manera yo esta mañana intervenía en una charla de la Universidad de Vigo que hablaba de hackeando el patriarcado y yo planteaba que en realidad el patriarcado nos ha hackeado a nosotras el patriarcado ha hackeado el feminismo y lo ha hecho precisamente en ese punto débil que era el que de pronto pues está tirando de nuestras percepciones de que somos de nuestros sentimientos de nuestras posiciones individuales creo que y todo esto está abundando y se está generando a partir de mucha desinformación entonces el año pasado se creó un proyecto que se llama Maldita Feminista que me parece bastante interesante porque trabaja precisamente en el tema de verificación de datos feministas entonces creo que puede que puede darnos pistas en 2018 el Consejo Audiovisual de Cataluña hizo el primer informe de cómo las las fake news estaban afectando a las mujeres y y al feminismo a la perspectiva de género y cómo estaban perjudicando y creo que no hemos sido capaces de reaccionar y de alguna manera lo que nos estamos encontrando en estos momentos es una situación como mucho más avanzada en la que apenas hemos establecido mecanismos de defensa Muy bien La segunda cuestión que te quería poner sobre la es un segundo porque se me ha girado a mí el móvil perdonad es una de las cuestiones es las redes no son nuestros espacios el otro día cuando llamaba Montse ella me recordaba no una anécdota sino un hecho político que nos sucedió juntas hace 10 10 años o así yo creo que fue el 2008 2009 en un momento determinado cuando había una propuesta de modificación de ley del aborto para dar más posibilidades para ampliar la ley del aborto salió alguien de la iglesia ahora no recuerdo quién diciendo que se preocupaba el gobierno de eso y no de los linces y sacamos una campaña de las linces para defendir la ley del aborto y en ese momento que no era todo tan claro sí que había etiquetas pero la posibilidad de viralizar la información las redes no estaban aparentemente no sabíamos tanto hacerlo trabajamos más manualmente con blogs hicimos una estrategia algunas de publicar cada una una post en nuestro blog compartirlo y nombrar a otras en el facebook ahora esto es casi automático en redes lo de multiplicar los mensajes y para animar a otras a que hicieran sus posts defendiendo que las mujeres somos más importantes que los linces aunque nos importa la vida los linces y al cabo de un rato la foto del lince que yo la había colgado en una cuenta no sé si mía o de o de donas echarse de es igual porque estábamos trabajando con las cuentas personales y colectivas a la vez estamos haciendo una acción colectiva nos la retiraron nos la retiraron en ese caso Flickr y tuvimos que bueno intentar contactar con el responsable que pasa cuando hay una red que te para un contenido no tienen personas que te atiendan bueno al final conseguimos que nos la recuperaran y en aquel momento y ahora con este debate Monse me recordaba una cuestión que le quiero animar también a que comparta con nosotras si decidimos para tener yo decido muchas veces hay que usar las redes colectivas lo fácil el google y no sé qué porque nos permite más visibilidad si estamos en espacios que no son nuestros y no están diseñados por nosotras y no tenemos el contenido en nuestros propios espacios nos puede pasar o que el contenido desaparezca o que nos lo eliminen entonces yo le quería pedir una respuesta que siguiera un poquito con este hilo que eso ha cambiado tanto en 10 años ha empeorado ha mejorado ¿qué opinas? Bueno hemos abandonado un debate que es fundamental que es el tema de la soberanía tecnológica a mí me gustan los marcos me gusta entonces bueno la soberanía tecnológica plantea el hecho de que tú tengas tus propias herramientas tus propias máquinas tus propios mecanismos para en un momento determinado poder sobrevivir a una reacción de obstinidad sobre todo cuando estás en campañas que son estratégicas y que tocas las narices a mucha gente entonces yo creo que no podemos olvidar una pregunta que creo que uno de los problemas que tenemos es que estamos funcionando muy con automatismos en el tema de las redes y entonces no podemos olvidar que en realidad estamos en territorio hostil y no nos hemos hecho la pregunta del para qué estamos usando esas redes es decir que estamos de alguna manera viviendo en esas redes que ya forman parte antes hablábamos del mundo presencial y el mundo virtual pero ahora ya no es decir todo es el mundo es decir transitamos de un lugar a otro de manera permanente y entonces lo hacemos de manera tan natural que se nos olvida preguntarnos para qué estamos en ello para qué pretendemos comunicar qué estamos haciendo es decir cuál es nuestro objetivo para mí por ejemplo siempre me ha interesado el tema de las redes sociales pero sobre todo para el activismo para contar mi vida para poder contar y para poder provocar reflexiones para poder cuestionar algunas cosas entonces en general yo creo que muchas veces quizá la sorpresa de la gente joven a la que en un momento determinado o de las mayores pero que desactivan una cuenta y se sorprenden es que no eran conscientes de que en realidad están haciendo activismo y están generando pues bueno están planteando una serie de preguntas que en un momento determinado efectivamente molestan a un determinado sistema entonces está bien la estrategia de decir bueno vamos a generar muchas cuentas y lo hacemos desde o tu cuenta o en la mía es decir pero sobre todo lo que tendríamos que tener en cuenta es que necesitamos espacios sólidos que sean en nuestros espacios en nuestros servidores y que el hecho de que nos desactiven una cuenta no significa que nos están desactivando y borrando los mensajes y los contenidos entonces hace unos años efectivamente teníamos contábamos con el tema de los blogs ¿no? ¿te acuerdas? considerábamos que entonces un blog instalado en un servidor que tú pagas en un servidor propio te da una libertad y una garantía de contenidos que es muy importante y luego eso no quita que después muevas a través de las redes sociales esos contenidos como te parezca oportuno ¿no? pero desde luego bueno tanto a nivel personal como colectivo no renunciar a una idea fundamental que es el tema de la soberanía tecnológica que es el tema del valor del software libre que hemos olvidado mucho ya ¿no? la importancia de 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 que usemos si es posible software libre de que creemos conocimiento libre es decir hace la neutralidad de la red hace unos años estábamos trabajando en una serie de conceptos que los hemos borrado de nuestra de nuestra agenda de nuestro imaginario cuando son más importantes que nunca ¿no? estamos por ejemplo hablando de del voto electrónico ¿no? es decir pues a lo mejor Trump puede tener razón si nos lo planteamos en serio porque yo me acuerdo que Richard Stallman hace dos décadas ya decía que no había ningún programa que pudiera dar total garantía de que realmente un programa de voto de que realmente las votaciones podían ser limpias ¿no? entonces bueno son debates que no se han planteado a mí me llama la atención que ni el propio Trump ha planteado bueno habla de está generando fake news está generando mucha desinformación a golpe de tweet pero sin embargo no está yendo al problema fundamental y es que es decir los sistemas informáticos son muy vulnerables que estamos trabajando en plataformas que bueno supongo que no lo denuncia porque él mismo las ha usado y las está usando ¿no? y en estos momentos por ejemplo son el lugar ideal para sembrar la desinformación hoy estaba leyendo en un artículo del país que decía que que hablaba del proceso de Trump y que decía que la mayoría de los de los mensajes que estaban generando desinformación y estaban apuntando a que la gente creyera que realmente era Trump quien había ganado las elecciones habían salido de 25 cuentas del entorno de Trump ¿no? imagínate el poder que cada vez aumenta en esta estrategia ¿no? y ahí por ejemplo en el feminismo hemos abandonado la reflexión y las alertas ¿no? y de alguna manera nos hemos quedado con la punta del iceberg que estamos usando las redes nos tumban bueno pues tal y nos preguntamos qué ha pasado sin mirar al fondo de la historia y sin darnos cuenta de que en realidad estamos en un terreno pero no solamente para el feminismo sino para un montón de causas sociales ¿no? para un montón de temas que molestan digamos a los poderes estructurales bueno pues estamos trabajando estamos funcionando en casa ajena y tenemos que ser conscientes y establecer estrategias y una de las cuestiones al lado de lo que estás diciendo es de hecho internet ayudó a los grandes movimientos sociales a globalizarse y a utilizar técnicas de de contagio de envíos por mails de poder hacer toda una serie de campañas que quizás no se hubieran podido hacer hablo hace tiempo antes de la eclosión de las redes sociales yo sé que tú has seguido muchos esos temas y cuando te escuchaba y la otra vez que escucho esta reflexión que es cierto es todas las técnicas que utilizamos para el activismo en una determinada etapa de internet quizás se han mecanizado en plan industrial para utilizarlas en el sentido contrario o en el sentido comercial o en el sentido de la para el mar para en vez de ayudar a poder sumar a gente a causas positivas poder intentar difaminar informaciones no digo negativas falsas porque la cuestión es que cada uno pueda tener sus opiniones ¿tú crees que ha pasado eso en cierta manera? Bueno no del todo porque si te acuerdas en realidad desde siempre cuando había propuestas de las internets las propuestas comerciales estratégicas de las que solamente interesaba el tema del negocio pues lo que hacíamos era darle la vuelta y aprovechar aquellos aquellos reductos que teníamos para desde los espacios sociales bueno pues intentar aprovechar sinergias ¿no? Yo creo que las cosas no han cambiado tanto en ese sentido ¿no? Lo que sí que ha cambiado es una es el aumento de la infoxicación el aumento de que cada vez hay más confusión en el lanzamiento de mensajes que eso nos llevan a bueno también al tema de la comunicación yo hoy lo estaba pensando también el periodismo bueno pues yo me acuerdo que en el 2011 tuve una super bronca con un jefe de informativos que me dijo que por qué usaba las redes sociales para hacer información ¿no? en una cosa sobre el Sáhara que al rey de Marruecos viendo la tele le molestó y llamó a la Casa Real Española diciendo ¿y Televisión Española qué hace? y entonces el super jefe de informativos que por cierto ahora es el responsable o es uno de los responsables de las super tecnologías de la tele me sentó en su despacho y me dijo ¿y tú por qué usar redes sociales para hacer información? eso no debe hacerse ¿no? entonces ahora pasa precisamente al revés ¿no? es decir que todo todo pasa por las redes sociales y muchas veces ni siquiera se verifica ¿no? entonces no creo que el problema sea el medio creo que el problema está en nosotras y en nosotros nosotras porque nos hemos olvidado de las cuestiones básicas nos hemos olvidado del debate de la neutralidad de la red nos hemos olvidado pues bueno de esto del software libre del conocimiento libre del compartir datos abiertos de los datos pues eso ¿no? es decir que los datos sirvan para mejorar la sociedad para poder avanzar y no para manipularnos ¿no? entonces de alguna manera creo que el problema está en nosotras es decir y bueno y en la cultura en cómo se ha ido generando ¿no? porque en estos momentos estamos en una cultura de mucha acción de mucho click y se nos ha olvidado lo fundamental ¿no? o sea que tenemos las mismas o incluso más posibilidades porque en estos momentos tenemos a mucha más gente siendo activista y militando y respondiendo ¿no? pero el análisis de lo que está pasando va mucho más allá de generar un hashtag para responder tenemos que ir más a fondo Muy bien pues muchísimas gracias Montse porque ahora nos quedan solamente para que lo sepamos nos quedan cinco minutos porque los lives se cortan a la hora exacta y por tanto no nos darán ni un minuto más y no es para cortar ya es para saber en qué momento estamos porque estaba muy emocionada y digo ostras nos quedan ahora cuatro minutos y por tanto tendríamos que un poco concluir yo si me dejas y me acompañas en este final por si me dejo alguna pincelada solamente quería recoger tres de las cosas fundamentales que creo que habéis dicho si crees que he perdido alguna me la añades y que nos las apuntaremos en esta lista que os las mandaremos a todas para hacer un debate más tranquilo la primera porque yo desde luego el debate que vamos a abrir déjame añadir no es solo para qué pasa sino qué debemos hacer colectivamente sobre todo y por tanto ante estas cosas las redes sociales parece que no están hechas para o no van a fomentar un debate tranquilo entonces como ante eso tenemos que actuar o no entonces yo aquí veo varias varias cuestiones cómo debemos de actuar como asociaciones que defendemos a las mujeres como feministas o cómo hemos de instar a los gobiernos debe cambiar la estructura las leyes la regulación segundo el ser más conscientes de que el debate público en las redes y no sé si en las redes en la sociedad porque no sé si hay tanta diferencia pero bueno está muy polarizado y es muy bilorento y en qué contexto estamos para utilizar las redes más inteligentemente o poder analizar los momentos y las cuestiones y volver a yo creo que hay una pata de lo que tú has apuntado de cuáles son los valores del feminismo y del ciberfeminismo y por tanto en este caso del ciberfeminismo entre valores de igualdad y valores de tecnología libre qué aspectos de los derechos digitales tenemos que retomar en nuestro discurso o levantar o cambiar o matizar para realmente conseguir lo que en este caso queremos que es que las redes sean un espacio libre de violencia contra las mujeres y que sean un espacio donde podamos debatir como ciudadanas con cierta seguridad y con ciertas garantías ¿no? yo me quedaría yo creo que lo he resumido pero si quieres añadir algo porque tampoco he podido tomar muchas notas ni hacerlo muy organizado aunque luego que nos quedara grabado bueno yo creo que tenemos que pensar en utilizar las redes no solamente para debatir sino sobre todo para hacer propuestas y para de alguna manera avanzar en el en una de las uno de los objetivos que teníamos hace algunas décadas ¿no? que era que las tecnologías sirvieran para hacer más democracia y más ciudadanía y no para bueno para permitir que los poderes fácticos como se ha dicho los grupos los partidos cada vez más radicales y ultras nos intenten manejar como pueden ¿no? Muy bien esa es una de las palabras que también has comentado tú y le añades es decir ¿cómo le tenemos que dar la vuelta? siempre hemos buscado los huecos las feministas y los movimientos sociales ¿cómo hemos de dar la vuelta a las posibilidades que seguramente hay sin dejarnos arrastrar? Vernos como nosotras tenemos que hacer nuestras estrategias de uso de las tecnologías digitales para que las mujeres estemos más empoderadas pues me quedo con esa sin ir a remolque sin ir a remolque de lo que parece que hay que hacer o cómo hay que hacerlo sino con una estrategia sabiendo a dónde vamos y cómo lo hacemos la forma y el fondo exacto pues muchísimas gracias os dejamos aquí porque si no nos van a cortar también en unos segundos porque acaba justo la hora ya es el colmo que me cueste ya es el colmo que me corte Instagram ¿eh? en qué líos me metes Lourdes pero bueno muchas gracias a las tres y muchas gracias a todas las que nos habéis seguido y vamos a iniciar también este ciclo de trabajo de estas cuestiones buenas tardes y muchísimas gracias a todas las que nos habéis seguido también un saludo a todas adiós adiós muchísimas gracias a todas cortamos ya muchas gracias por haber permanecido en el debate intentaremos compartir con vosotras toda esta información gracias Mireia gracias Marta gracias Alia gracias Pia muchísimas gracias hola a Pilar Pilar gracias a Pilar